¿Cómo están? Buenos días, los saludo a la hora exacta del pronóstico del tiempo, son las siete con treinta minutos y tenemos lista toda la información. Qué bueno que nos acompaña tan temprano en este ya viernes fin de semana, donde es momento de contarle sobre las altas temperaturas que se mantienen, se han aferrado a la región noreste del país, este ambiente caluroso, a pesar de la probabilidad de precipitación que también se mantiene, sobre todo por las tardes y en las zonas altas o montañosas, pero también puede extenderse hacia la ciudad y por eso nosotros no debemos de bajar la guardia. Tenemos que seguir al tanto de los detalles meteorológicos y le cuento sobre el ambiente tan caluroso en Nuevo Laredo, en Matamoros, Ciudad Victoria, también para Ciudad Aguña, en Saltillo, desde los treinta y uno hasta los treinta y cinco grados. Y aparte de caluroso, bochornoso, altos índices de humedad que se mantienen en el noreste del país y esta probabilidad de precipitación en forma de chubascos ocasionales también es válida en puntos como el centro hacia el sur y hacia el sureste del país, lluvia que le reitero es de corta duración y especialmente por la tarde o bien puede extenderse durante las primeras horas de la noche. Esta tendencia de ambiente caluroso y de chubascos ocasionales se queda con nosotros todo el fin de semana, así que al tanto de los detalles meteorológicos. Esta tarde en Monterrey, treinta y cinco a treinta y seis grados. Ya le mencionaba el ambiente bochornoso, el cielo medio nublado, continuamos con la probabilidad de precipitación en un treinta por ciento. Este treinta por ciento también va a extenderse por la noche, muy similar a lo que hemos experimentado a lo largo de la semana. Precipitaciones solamente en algunos sectores, nada generalizado, esperando veinticinco grados, un ambiente templado por la noche y la nubosidad es media. En lo que va a restar del fin de semana podemos apreciar el próximo sábado y domingo, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, veintidós a veintitrés grados como temperatura mínima máxima de treinta y tres a treinta y cinco grados. Se mantienen los altos valores, se mantiene este ambiente caluroso también para el próximo lunes, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica mínima de veintidós y máxima de treinta y dos grados. Empieza a bajar un poco la temperatura y lo que incrementa, al menos para la próxima semana, será la lluvia, el martes y el miércoles, medio nublado a mayormente nublado con tormenta eléctrica, veintiuno como mínima, máxima de veintiocho grados y ahora esperamos que el ambiente sea cálido. En otros sectores también destacamos como en general Escobedo, el cielo será medio nublado, treinta y cinco grados de máxima, caluroso y bochornoso. Hacia San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, medio nublado, continuamos con este pronóstico de chubascos ocasionales, sobre todo por la tarde, la máxima treinta y tres a treinta y cuatro grados y continuamos con este ambiente tan caluroso y recuerde que cuando está latente la probabilidad de un tiempo severo, los efectos son los siguientes, por supuesto la lluvia, también la probabilidad de granizo, continuamos con este potencial de granizo, de descargas eléctricas y ya está el viento, puede estar dominando, así que no hay que confiarnos, aunque ya sabemos que la recomendación es quedarnos en casa, por supuesto, si se tiene la necesidad de salir, sobre todo para ir a trabajar, vamos a extremar precaución. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Buenos días.